Bienvenidos a la nueva sesión de la Constitución del Dice de Desarrollo Rural, hoy miércoles 10 de julio de 2019, dando inicio a las 3.17 minutos. Le pido a la Secretaria que los apoye para el ejercicio de asistencia. Bienvenidos a todos ustedes, agradecemos la presencia el día de hoy de la Jefa de Desarrollo Rural, la Jefa Franculosa, al licenciado Ensofénia, Jesús Durán, y María Fidel Espitia Caterón. Bienvenidos a ustedes. Para iniciar nuestras tardes del día, continuamos con el ejercicio de asistencia y declaración de coro. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. En el que está la de la Torre Carvajara, presente. Gustavo Jesús Navarro González. Verte Línea Sinosa Martínez. Presente. Y José Antonio Serra González. Bueno, existiendo coro, tendiendo presentes 3 de los 5 integrantes de la Comisión, damos por dicha nuestra octava sesión. Continuando con la orden del día, el punto número 2 es propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Petición de la Ciudadana María de Venda Franculosa, Jefe de Desarrollo Rural, para que se autorice la propuesta de cursos de capacitación con tema de puertos familiares y agricultura, así como a los ponentes que impartirán dichos cursos. Punto número 4. Puntos varios y punto número 5. Clausura. Y en este orden, aprobada la orden del día y en su caso aprobada. Continuamos con el punto número 3, que es la petición de la Ciudadana María de Venda Franculosa, Jefe de Desarrollo Rural. Adelante, Inmenda. Buenas tardes. Esto de los cursos de los huertos familiares, ahora le cambiamos el nombre a huertos caseros. ¿Cómo? Huertos caseros. Huertos caseros. Lo que pasa es que el ingeniero de Puntos que está en Videros, nos iba a apoyar con los cursos, pero con el trabajo. No lo va a poder hacer y ya lo teníamos en un plan, entonces tenemos que sacar esto adelante. El ingeniero, perdón, el licenciado de Sudurón, María Estet y Adán, son tres personas que tienen un grupo que dan cursos de capacitación. Entonces, pues conociéndolos y sabiendo su capacidad, los invité a participar, traen a ellos el plan de trabajo, su currículum y su copia de la credencial de lector. Gracias. Muchas gracias. 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 A ver, el tema de las arreglas que tengo lugar. Este, tú dices, ¿cómo no atacar las cosas? En sí, ¿cuál va a ser el curso? Sí. Sí. Es claro, sí, sí, sí. Lo que es el número de cuántos fundadores. en seis temas. El primer día vamos a dedicarles todo lo que se necesita y qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es una hortaliza? Porque muchas veces también no sabemos por qué. A mí me dice, ¿qué es la hortaliza en una milpa? Y también debemos de... aunque esté en el campo, ya se falta mucho conocer, saber, tener idea de qué plantas o qué semillas podemos nosotros trabajar. Entonces los primeros tres temas son qué es lo que vamos a hacer. Y los siguientes cuatro o cinco temas, ya se trabaja directamente con ellos y enseñarles tanto cómo se hace una composta, cómo pueden hacer una composta desde la casa, cómo pueden mejorar su suelo para todas las hortalizas, cómo realmente hacer el campo que ellos tienen, ya sean 2, 3, 4, 5, 10 métodos que tengan para su hortaliza, cómo nivelarlos, cómo hacer sus riegos, también aprovecharlas ya en las aguas de nubia. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que son muy muy de casa, son las que les vamos a dar nada más una una libertad para que ellos se den cuenta de que lo que tienen, no se pueden producir. Y aparte, uno de los últimos temas es cómo cosechar, cómo cosechar, cómo almacenar y cómo procesar, cómo hacer tal vez las regaladas, cómo hacer cosechas. ¿Todo esa parte de la pochada que está produciendo? Yo creo que es muy interesante porque antiguamente en los campos, en los ranchos, igual mis abuelos, los padres en su momento también lo pensaban a tener un manejo de los alimentos del campo, pero principalmente el queso. Ellos lo producieron entre septiembre y octubre y lo guardaban en los años, y lo consumían hasta más o menos. Ya la pared era cuando se lo sumían, entonces había un proceso de conservar y perder la naturaleza sin conciencia. Entonces, lo más interesante arreglar productos naturales, ser o químicos y poder mantenerlos un cierto tiempo para lo que es. Uno de los temas, por ejemplo, de multiplicación y cierre de las tarizas. O sea, con lo que tú tienes en casa, con esos mismos años, es necesario que lo inviertas más. O sea, la diversión tiene que ser mínima y que tú saques el mayor beneficio. Con lo que tú vas teniendo en casa, tú vas buscando tu mejor familia, la vas conservando, buscando productos que sean de la misma región para que aguanten más, o sea, no traer de otros lados, sino lo que tú tienes en tu región, y en tu casa, hacerlos producir. ¿Cuándo lo vas a llevar? 23, 24, 25 de julio. En la escala. En la escala. Pero vamos a llevarlos a las otras delegaciones. Justo en la escala ya más. Ya más o menos, ¿cuántas de julio? 23, 24. Martín y el jueves. Martín y el jueves. Martín y el jueves. Y, ¿y? Son tres sesiones, ¿cierto? Los tres eventos de dos horas. Si es eso. Y el puntos total serían los 3,500. Sí, es eso. Sí. Entonces, ¿qué le haces? Lo cierto? Su trabajo. Sí. Sí, sí. Finalmente, es muy interesante como lo que hicieron, y agradecerles el compromiso y el apoyo para que la ciudadanía finalmente tenga un poquito más de inconsciencia y apoyo de como realizar estas tareas para que ellos puedan conducir. y en la agricultura si no se que es una única sesión de agricultura los diferentes tipos de colmena partes compartidas de una colmena diferentes de manejo entre colmena vertical y horizontal los afectantes de la colonia la urbana, donde te dicen exactamente todo lo de las abejas y como proteger las abejas básicamente es conocer la producción saber que es una época porque en una pierna hay tres tipos de abejas y mucha gente no las conoce hay a veces que quieren atrapar a uno o sea, llega un enjambre con razón, llega un enjambre a sus lugares y lo que le echan es huevo o agua para que se vayan y en lugar de aprovecharlas las quiere correr entonces queremos que ellos aprendan eso que si llega un enjambre a su terreno o a un lugar donde ellos están saber cómo recuperarlas y diferenciar cuáles son las abejas omeras y cuál es la reina porque yo no sé por qué es que tiene la reina captura de la reina agarras todo y cómo lo puedes hacer lo puedes hacer desde un tronco hasta una caja entonces son los diferentes tipos de cajas que se necesitan y eso lo vamos a poder hacer ese día el ingeniero va a dar cuenta el ingeniero va a dar cuenta entonces él nos va a conocer a todo el equipo para ver cómo se puede hacer eso es un sábado un sábado que la gente lo elija es un sábado que no se convirtió sí, sí es un sábado que no se convirtió es un interés a poco se hace discusión sobre todo para que la gente pueda y también las que tiene el enjambres porque diferencias cuál es una reina sobre la situación que tiene el enjambre cómo mantenerlo ya en la colmena cómo se hace una colmena y cómo protegerla o sea, ya la tienes aquí la resina cómo la vamos a proteger cómo vamos a caer la miel y cómo vamos a permitir que esa resina siga creciendo siga reproduciéndose para tener otra contra la colmena después entonces eso es básicamente lo más básico mi tradición también es a los africanizados ah, sí, también que son los peligrosos sí, los atacan atacan y estos sí son más difíciles de domesticar pues ya nada más falta de definir el día y ya sí, eso es sobre el día ok, pues nada más ¿cuántos cursos van a hacer el móvito? ahorita dos dos por lo pronto en la escala vámonos esperando lo del tiempo de chicas y ya para que sigan las demás delegaciones lo más que como está bien el implante y habíamos quedado aquí en uno entonces esto falle por eso lo esperemos que también se suena algo pero vamos a programar las demás delegaciones pues igual que queda el acuerdo para todas las delegaciones sí, y nueve pero te viene pedido nada más para nueve no, sí pues igual que el acuerdo que eres y lo vamos a vivir y ya no pasamos fechas ya no pasamos fechas ok sería pedir cada semana una semana no, no y si se mezcala sin el fin entonces ya se programaría la semana por eso es de huertos familiares y de agricultura se va a sacar aquí en una sola sí, si es necesario o sea, tenemos la segunda y la respuesta que haya ¿verdad? sí de hecho nosotros por ahí nos dedicamos a capturarlas sí, a dar hicimos en su momento con un casco de moto y una marita y luego de nuevo hicimos tela y nos metíamos nos envolvimos unos guantes y damos un asunto llegamos a los puntos donde estaban a veces antes llegamos con un tracón de pescado subíamos, sacudíamos cerramos y luego de nuevo les llevamos su momento azúcar y lo que hubiera ahí para que no se nos fuera y si, de hecho creo que un 70% se los quedó posterior a eso no, tanto que fue no las les echó así les echó no, no les corona y bueno pues con el poco luego dijeron que no no, y las cosas o no es que eso es muy importante en el momento de las aromas las aromas por eso se van desde los lugares de donde hay cultivo, por ejemplo, cuando están en fertilismo, fertilizan, humillando todos los cargos, las abejas se van, somos siempre saludos, vamos a hacer, eso es lo que nos trae las cosas, entonces si huele y frega los productos, ellas se van y dejan la colmena sola. Entonces eso es muy importante, ¿dónde se colocan las colmenas y cómo protegerlas de todo eso? Si tiene la hermana, no se repartirá el curso, porque la mujer de personas ¿Dónde? Aquí en el... ¿En el de huertos? En el de huertos nos están haciendo los libros, pero no importa, se ocupan también ellos. No, pues nada más el de huertos, pero hay personas que viven en el de la hermana y viven a un poco casitos de campo, pues se pueden ver también. Entonces se trata de... Y otra que vamos a ver, no es como comentar, no sé por ejemplo, el presupuesto ya lo tiene en el desarrollo rural, es una de las partidas que se movieron, es nada más, entonces tenemos... El de la gente es apart, pero ahora sí que se mantiene. Y ahora vamos a ver. ¿Qué? 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 Concurrencia con las entidades federativas, programa federal y estatal. 150 solicitudes entregadas al coordinador regional de la SADER estatal. Estado Bajo en Carbono, programa estatal, recibimos 10 solicitudes entregadas al director de la Junta Intermunicipal para el Medio Ambiente, Alto Sur, el famoso FIAS. Estratégico estatal para la producción de forraje en el estado de Jalisco, programa estatal, se recibieron 53 solicitudes entregadas en la SADER estatal ya. Y se acaba de abrir un programa de apoyo al fomento frutícola, artícola y ornamental 2019. Es un programa estatal que se cierra el 2 de agosto y se anexa la convocatoria. Y lo de la maquinaria, pues, eso lo quisimos hacer, aprovechando que presentábamos a ellos lo de los programas del gobierno estatal y en la siguiente ya les tenemos todo lo de la maquinaria. Ya vamos a cambiar de delegaciones, San José se va a Capilla, a la Ojo de Agua de Matillas y luego a Capilla de Milpillas y la de Peguero. El módulo que está en San José. Va a estar como una semana, yo creo, en Ojo de Agua y luego se va a Capilla de Milpillas. ¿Y la Ojo de Agua de Matillas cuánto va a hablar? Va a donar un poco más. ¿Y la de Peguero se hace directamente por el delegado? No, se hacen ahí conmigo y se someten al Consejo de Desarrollo Jurado. Ya se han actualizado los lugares a donde va a ir la maquinaria. ¿Dónde hay más solicitudes? Sí, podemos tenerlo en la junta del Consejo. Ah, perfecto. Sí, no lo sé si es. Si por algo hable, se lo piden más. ¿Por qué no se nos desespera? Ah, no, porque el Consejo, el Sobsejo... Sí, ahorita hay más con la Ojo de Agua de Matillas. Primero, bien. ¿Sí? Aparte, pues, que se tenía la maquinaria que tenía la Italia en ese momento, eran, están con las publicaciones aparte, eran dos maquinarios, pero era muy poco, muy poca prueba de maquinaria para el mantenimiento, para la rehabilitación de los caminos. Entonces, ya sí tenemos dos modos. Bueno, bien, un módulo completo se le diría, o se le supliría en dos. Entonces, un módulo se fue a Pegueros y otros están en San José. Entonces, con eso le estamos dando avance. Yo creo que en el transcurso de los tres años vamos a tener los caminos, porque eran entre los 70 y 80 por ciento de... Ya bueno. El arreglo viejita de desarrollo rural y el volteo chico le están dándole apoyo a Tecomatlán. No, 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 no. Bueno, en total, aquí vamos trabajando. El otro punto vario, con que más les invitamos a la reunión y a Guacatay, los que van a ver este viernes a las 7 de la tarde, aquí en la Grantera. Ahí van a estar ellos, dentro de ahí lo organizan. Comentaron a los desarrolladores, a los que gusten, para cambiar la problemática que estamos solicitando, porque ya está en un proyecto ya de tiempo, para la liberación del municipio. Entonces, esta ronda se liberó para la exportación. Nosotros, aparte de plan, falta ese proceso, yo creo que hay que ver la forma de cómo fue yo, porque con muchos gastos algunos, nosotros no han entrado, no sé si se puede funcionar y cargar algún proyecto, si se le ha usado como municipio, pues le ha usado muy bien. O, de ahí le damos un botón en el plano, entonces, que no lo había visto. Para allá, si hay que hacer las que sí, de ahí le pasamos hasta el proyecto, para darles ese coño. Están batallando con camionetas, como dos hundiólogos, o ¿qué son? Tengo el arte, como si le tomas. ¿Dónde lo has hecho, Ramón? En la extra. Mira, este, en el otro, ¿no? Va a entrar, estamos esperando que te autorice pagar. Sí. Para dar apoyo como extensionista, en CEDER le va a pagar el gobierno del estado, pero va a estar en el municipio. ¿En la región? Digo, la región, no, no. Entonces, aprovechar, ojalá, que sea el que se haga. Lo que pasa es que ellos están pagando, ya me comentábamos los costos, arriba de 6, 7 mil pesos semanales, rentan los vehículos, y están pagándole a dos personas, pues, a dos vehículos, que se necesitan en la materia. Y ellos están tratando todo lo que son planes, que hay que suministrar, cómo hay que hacerlo. Están viniendo, se nacen, pero al parecer ya hubo fallas, ya no están al 100. Y en la ronda está en el NOMAS1, y supuestamente toda la zona alta, es un premio. Entonces, se llaman que más, entonces, ¿cómo no? ¿Para qué? Entonces, pues, de todo, que quien quiera trabajar, no vamos a poder salir adelante con las problemáticas que se tienen en la ronda. Entonces, es interesante, porque, pues, hay que garantizar que darles apoyo, más que hay que garantizar que pertenecemos, pues, somos parte, y, pues, yo creo que hay que, hay que apoyarnos. No pidieron el vaccine, el apoyo de esta administración, la pidieron, la administración, y la facilidad, los recursos, etc., las disposiciones, porque hay algunos aparecidos que quieren ver la forma, si podemos... Igual, si ya están muy avanzados. Quiero, realmente eso va a estar realizando, después va a poder ir, porque después ya acabo las... ¿Qué como te diga? Voy a hacer un comercial. Del gobierno del Estado me avisaron, ¿no? Hace dos semanas, un viernes, a las 12 de la noche, y meta, hay dinero para rastros, yo vengo de mi municipio con los documentos, tráetelos mañana. Entonces, como no depende de nosotros el rastro, tardé tres días, ¿verdad? Hablé con la regidora, los servicios municipales, con el médico Ramón, hicimos el proyecto, lo entregamos, está recibido, aceptado, mando autorizado, el viernes, estuvimos allá en la junta de toda máquina, y bajé con el programa ganadero, que tuvo el gusto de estar con él en una comida donde habíamos cinco personas nomás, o sea, lo cortito, nos prometió que va a apoyar también para el rastro. Vamos caminando y para el rastro. ¿Sí? Entonces, agotados estos puntos varios, nos vamos al punto número cinco, que se le pide a la clausura. Bien. Lo que estamos haciendo las 3.11, el 10 de julio, damos por la clausura a las... 3.40. ¿Las cuantas? ¿Las cuatro? No, las 3. 3.40. 3.40. Son las 15.40. Es que ya ves, lo haré acá, son las 15.40. ¡Las, las 15.40. ¡Las, las 15.40! ¡Las, las 15!